Karate Kid, estrenada en 2010, se destacó como una película innovadora, ya que sirvió como una nueva versión del amado clásico de culto de 1984 con el mismo título. ¿Cómo les va a estos miembros del reparto 14 años después del estreno de la película en los cines? Echemos un vistazo. Número 9. Shen Wei Wang Shen Wei Wang, oriundo de China, nació el 20 de octubre de 1995. Saltó a la fama con tan solo 14 años cuando le dieron la oportunidad de interpretar a Cheung Deshe, el matón astuto y duro en la icónica película Karate Kid. Cheung es miembro de un grupo local de Kung Fu que ve a Dre como un extraño y lo desafía a peleas que conducen al conflicto central de la historia. A medida que avanza la historia, el personaje de Chen experimenta un desarrollo mientras lidia con sus propios problemas y se enfrenta a sus demonios. Finalmente, la relación de Chen con Dre evoluciona y se convierte en un personaje más complejo en lugar de un mero antagonista. Cuando tenía tan solo 4 años y medio, el padre de Chen Wei Wang, Wang Chao Wu, decidió enviarlo a la Escuela de Deportes Amateurs Beijing Xichihai porque pensaba que no era muy fuerte y se enfermaba a menudo. Chen Wei estaba muy involucrado y lleno de energía durante las sesiones de práctica. A pesar de ser joven, nunca se quejaba de sentirse cansado, incluso después de practicar durante horas. Chen Wei trabajó muy duro durante muchos años y obtuvo un gran reconocimiento de la industria del Wushu porque era decidido y tenía una base sólida en las artes marciales. Después de practicar durante 3 años y medio, su padre decidió inscribirlo en el gimnasio Haidian cuando Chen Wei tenía alrededor de 8 años. Allí fue donde comenzó a aprender las rutinas nacionales de Wushu. Su padre decidió enviarlo a Beijing, China, para que tuviera mejores oportunidades educativas en la capital de la República Popular China. Chen Wei nunca se quejó. A pesar de que se esforzó, entrenó y estudió durante largas horas a una edad tan temprana. De ninguna manera. Chen Wei nunca se quejó de que, como resultado de su arduo trabajo, obtuvo numerosos galardones en competiciones nacionales. Cuando era muy joven, ganó dos medallas de oro en la competición de Wushu para atletas jóvenes en Beijing. Después de dos años, cuando Chen Wei cumplió 10 años, logró asegurarse el primer puesto entre 57 competidores talentosos durante la búsqueda de nuevos miembros del equipo nacional de Wushu. Como resultado, se ganó un lugar en el Wushu B-Manshaft nacional. Antes de que lo descubrieran, ganó dos medallas de oro en Wushu en la competencia juvenil de Beijing. Esto lo llevó a audicionar para su primer papel como actor como Chung en el Karate Kid, Shen Wei. La interpretación de Wang de Chung mostró sus habilidades en las artes marciales y su capacidad actoral, lo que contribuyó al éxito de la película y le valió el reconocimiento por su actuación. A pesar de ser su papel debut, la interpretación de Wang de Cheng demostró su talento y potencial como actor. Antes de su papel revelación en Karate Kid, Shen Wei ya se había establecido como una fuerza formidable en el mundo de las artes marciales, habiendo logrado un éxito notable en las competiciones de Wushu. Sus excepcionales habilidades captaron el interés de los productores de la película, quienes lo eligieron para el papel. Debido a su impresionante destreza en las artes marciales y su cautivadora presencia en pantalla mientras trabajaba en el set de Karate Kid, Shen Wei tuvo la increíble oportunidad de colaborar y adquirir valiosos conocimientos del legendario Jackie Chan. Adaptarse a las exigencias de una gran producción de Hollywood resultó ser todo un desafío para él. No solo tuvo que dominar el idioma inglés, sino que también tuvo que navegar por las complejidades de las diferentes técnicas de actuación requeridas para la película. Fue una verdadera prueba de sus habilidades y determinación. Cuando se trata de Kung Fu, una cosa que definitivamente inculca en los niños es un sentido de implacabilidad. Esta cualidad resultó ser increíblemente beneficiosa para Shen Wei, ya que mantuvo un ritmo impresionante con el resto del elenco. Después de la película, Shen Wei se embarcó en un viaje cautivador en el mundo de la actuación, adornando la pantalla grande con su presencia en películas notables como Vanguard, Iron Mask y Song of the Assassins. Aunque Shen Wei puede no haber alcanzado el mismo nivel de fama que su icónico personaje en Karate Kid, se ha mantenido activo en la industria del entretenimiento y se ha convertido en uno de los dobles de riesgo más solicitados en el negocio. Sus habilidades incluso le han permitido conseguir papeles en películas taquilleras como Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos. Bueno, dicho todo esto, ¿qué opinas sobre la situación financiera de Shen Wei? Se ha especulado que su patrimonio neto ronda la asombrosa cifra de 5 millones de dólares. Pero eso no es todo. Se rumorea que podría aparecer en la gran pantalla en próximas películas, posiblemente a finales de este año o en un futuro cercano. Número 8. Rongwang Yu Rongwang, también conocido como Ringo Yu, interpretó al icónico personaje del maestro Lee en la querida película Karate Kid. El misterioso y formidable maestro Lee demostró ser uno de los personajes más cautivadores de toda la película, exudando constantemente una mirada intimidante que encarnaba perfectamente la esencia de un verdadero antagonista. Yu, nacido en 1958 en Beijing, China, es ampliamente reconocido como uno de los expertos más renombrados en el campo de la actuación. Su experiencia le ha valido una inmensa fama y admiración en la industria del entretenimiento china. Este individuo ha sido una abeja bastante ocupada desde mediados de los años 80, acumulando un repertorio impresionante de más de 100 actuaciones. El actor también ha incursionado en el ámbito cinematográfico, donde ha demostrado sus dotes como director y productor. Esta versatilidad le permite desenvolverse con soltura en la industria cinematográfica. Tras perfeccionar sus dotes actorales en diversas producciones locales, finalmente consiguió una gran oportunidad en 1990. Iron Monkey III cuenta la cautivadora historia de una leyenda local que, como un Robin Hood chino, luchó valientemente contra la injusticia usando una máscara y redistribuyendo la riqueza de los ricos a los menos afortunados. La película, protagonizada por el talentoso Donnie Yen, impulsó su carrera a nuevas alturas y desde entonces nunca ha dejado de sorprender a los espectadores. Lo creas o no, ha formado parte de numerosos proyectos desde 1991 hasta ahora, lo que es una hazaña impresionante teniendo en cuenta que tiene 65 años. Tengo la fuerte sensación de que en estos momentos está conversando con un director de casting sobre la posibilidad de prolongar su impresionante racha ganadora en el mundo del cine. Además de Karate Kid, Yu ha aparecido en varios otros proyectos junto al legendario Jackie Chan. Algunas de las películas de la filmografía de Jackie Chan son New Police Story de 2004, The Myth de 2005 y Shanghai Noon de 2000. No fue ninguna sorpresa presenciar su reunión sin problemas con su colaborador de toda la vida en Karate Kid. Yu ha logrado un éxito notable más allá de Karate Kid, protagonizando una variedad de películas cautivadoras como IP Man, La leyenda de los tres reinos y Reiniciar la tierra. Curiosamente parece que la mayoría de las películas en las que ha participado han tenido un mayor éxito en su China natal que en el escenario mundial. ¿Alguna vez te has preguntado si la industria cinematográfica china tiene su propia ceremonia de premios prestigiosa similar a los Oscar? Es fascinante pensar en el reconocimiento que personas talentosas como Yu podrían haber recibido por su trabajo excepcional. Dado el impresionante ritmo de trabajo de Yu, sería bastante sorprendente que no haya obtenido ningún galardón significativo. Número 7. Luke Carvery Luke Carvery, un actor estadounidense, se embarcó en un viaje cautivador que lo llevó a China, donde el destino lo llamó para asumir el papel de Harry en Karate Kid. Harry vive en un lujoso apartamento en la bulliciosa ciudad de Pekín, donde se ha convertido en una de las nuevas incorporaciones al vecindario de la familia Parker. Con un impresionante nivel de familiaridad, posee un conocimiento detallado de sus vecinos y sus respectivos apartamentos. Harry es una auténtica mariposa social. Nunca duda en entablar conversación con desconocidos y tiene un talento extraordinario para hacer nuevos amigos sin esfuerzo. De hecho, cuando Parker se encontró en Pekín, Harry fue una de las primeras personas con las que conectó. Contrariamente a la creencia popular, no es un holgazán y siempre está dispuesto a ayudar con una sonrisa en el rostro. Luke, un joven estadounidense, viajó con su familia en 1996 a la encantadora tierra de China a la tierna edad de 5 años. Se sumergió en los vibrantes salones de la Academia Occidental de Beijing. Su viaje educativo duró 12 años impresionantes. Desde el momento en que puso un pie en primer grado en 2002 hasta el triunfante día de su graduación en 2014, abrazó el poder transformador del conocimiento. Cuando fue elegido para interpretar al único compañero estadounidense de Harry Dree en la película, fue fascinante descubrir que en realidad había estudiado chino mandarín como especialidad. Después de completar el noveno grado, Luke tenía 14 años cuando el director noruego, holandés Harold Swart, se acercó a él y le ofreció un pequeño papel en la película Karate Kid. Luke estaba sorprendido y emocionado, por lo que solicitó el papel y estaba ansioso por conocer y actuar junto a los actores Jaden Smith y Jackie Chan. Nunca había actuado en una película antes. ¡Qué suerte, ¿verdad? La actuación de Luke en Karate Kid fue extraordinaria y dejó una impresión duradera en el público. Su interpretación del personaje fue absolutamente cautivadora, mostrando su innegable talento y dedicación a su oficio. Sorprendentemente, su carrera en Hollywood ha sido más bien mediocre desde entonces. Al explorar su página de IMDB, uno descubriría que su único crédito es Karate Kid, junto con una cautivadora serie de televisión inspirada en el debut de la película. Sin duda, está prosperando. Las páginas de redes sociales de Luke son una muestra cautivadora de su pasión por los viajes y ofrecen vistazos a las aventuras que ha emprendido. Hay un aire misterioso en torno a su vida que nos deja curiosos y preocupados por su bienestar. Número 6. Jaden Smith, Jaden Smith. Una de las fuerzas más fascinantes del mundo del entretenimiento. Ha encantado sin esfuerzo a la audiencia con su estilo incomparable y su encanto irresistible. Jaden, nacido el 8 de julio de 1998, es hijo del dinámico dúo Will Smith y Jada Pinkett Smith, lo que significa que la industria del entretenimiento es prácticamente parte de su ADN. Jaden se embarcó en su ilustre carrera a una edad temprana, cautivando a la audiencia con su notable destreza actoral en la película aclamada por la crítica. En busca de la felicidad, donde compartió la pantalla con nada menos que su propio padre. Su interpretación como Christopher Garner Jr. puso de relieve su talento innato y por un golpe de suerte, su papel protagónico como Dre Parker en Karate Kid lo catapultó aún más alto al estrellato. Cuando Jaden tenía tan solo 11 años, demostró un compromiso increíble con su pasión al someterse a un intenso entrenamiento para convertirse en un verdadero maestro de las artes marciales. Dre era un adolescente decidido, que se embarcó en un viaje que le cambió la vida a China, donde descubrió el antiguo arte de las artes marciales para enfrentarse a las fuerzas del acoso escolar. La dinámica en pantalla entre él y Jackie Chan le dio una profundidad y un humor cautivadores a la película. El proyecto fue una aventura emocionante que realmente destacó el increíble talento y la presencia magnética de Jaden. Tras el éxito de Karate Kid, Jaden se embarcó en un viaje cautivador para avanzar en su carrera como actor y adentrarse en una multitud de emprendimientos creativos. Jaden se hizo notar en la pantalla grande en películas como After Earth, donde volvió a estar junto a su padre y también fue el centro de atención en Get Down, una cautivadora serie de Netflix en la que mostró sus notables habilidades musicales. El destino quiso que Jaden desarrollara un gran interés por la música, probablemente influenciado por su padre. En 2017 presentó su primer álbum de estudio, Sire to the World. Esta obra maestra musical cosechó excelentes críticas, destacando su estilo único y su cautivadora visión artística. En cuanto a los proyectos actuales de Jaden, el talentoso joven de 25 años sigue involucrado en una amplia gama de actividades, que incluyen la actuación, la música y la moda. Sus impresionantes colaboraciones con artistas de renombre, como Justin Bieber y el infantil Gambino, han demostrado verdaderamente su excepcional versatilidad y talento, al tiempo que resaltan su rica herencia. Se cree que posee una asombrosa fortuna de aproximadamente 8 millones de dólares. Sin duda, vale la pena seguir de cerca el futuro de este joven. Número 5. Ye Shao Ye Shao, el actor que interpretó a Shang en Karate Kid, logró cautivar al público con una actuación excepcional. Incluso con un tiempo limitado en pantalla, Shang puede ser descrito como un personaje bastante intimidante que resulta ser amigo de Cheng, el antagonista principal de la película. Cheng exudaba una presencia intimidante, mientras que Cheng prosperaba gracias a la energía de su amigo. El viaje de Ye comenzó en China en mayo de 1996, donde quedó cautivado por el mundo de las artes marciales desde muy joven y se dedicó de todo corazón a su práctica. Además de su destreza como actor, también perfeccionó sus habilidades como artista marcial, combinando sin esfuerzo su experiencia en artes marciales con su papel en la icónica película Karate Kid. Antes de emprender su camino hacia la actuación, hizo una aparición memorable en King of Wrestlers, una cautivadora película de 2005 dirigida por el talentoso director James Jim Seahoe. Esta joya cinematográfica se adentró en el apasionante mundo de las artes marciales, dejando al público al borde de sus asientos. Los créditos de actuación de Ye hasta la fecha incluyen al rey de los luchadores y al Karate Kid. Al igual que Luke, parece preferir una presencia más discreta, evitando los aspectos llamativos y glamorosos de la industria del entretenimiento. Resulta bastante interesante preguntarse si sigue participando activamente en el mundo de las artes marciales. La respuesta sigue siendo un misterio, lo que deja lugar a la especulación y la curiosidad. Sorprendentemente, tiene el potencial de convertirse en una figura destacada en el escenario internacional. Número 4. Tarahi Penda Henson Tarahi Penda Henson, más conocida como Tarahi Penda Henson, es una actriz y autora estadounidense. Nació el 11 de septiembre de 1970 en Washington, D.C. Henson se ha consolidado como una figura destacada en Hollywood, con sus versátiles actuaciones en cine y televisión. Uno de los papeles más destacados de Tarahi Penda Henson es el de Karate Kid. En la película, interpreta al personaje de Sherry Parker, la madre del protagonista, Dree Parker, interpretado por Jaden Smith. El papel de Tarahi Penda Henson como la madre de Dree Parker, Sherry Parker, añade profundidad emocional a la historia, ya que apoya a su hijo en sus luchas en un país extranjero. Su personaje le brinda aliento y fortaleza a Dree, mientras enfrenta las dificultades de adaptarse a una nueva cultura y el acoso escolar en su nueva escuela. Sherry puede ser mandona y estricta a veces, pero se preocupa mucho por su hijo. Es un poco irascible, especialmente cuando Dree se niega a colgar su chaqueta al comienzo de la película. A ella le gusta tener el control. Le ordena a Dree que haga lo que le dicen y obliga al señor Han a ir a un festival, a pesar de que él le dice que no le gustan las multitudes. En general, es una persona cariñosa y una madre comprensiva y esto se demuestra varias veces en la película. A lo largo de su carrera, Taraji Penda Henson ha demostrado su capacidad actoral en varios géneros, ganándose elogios de la crítica y numerosos galardones, incluido un globo de oro por su interpretación del león de las galletas en la serie de televisión Empire. Es reconocida por su talento, carisma y dedicación a su oficio, lo que la convierte en una de las actrices más respetadas de la industria. Una de las actrices más celebradas de nuestro tiempo ha recibido un premio SAG, varios premios BT, un premio NAACP Image, un globo de oro e incluso una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En 1994, Henson dio a luz a su hijo Marcel. Su padre, el novio de la secundaria de Henson, William Lamar Johnson, fue asesinado en 2003. En 2014, Henson dijo que la policía había discriminado racialmente a su hijo y que su coche había sido registrado ilegalmente durante una parada de tráfico en Glendale, California. Un video obtenido por Los Ángeles Times mostró que Marcel había atravesado un paso de peatones iluminado mientras un peatón cruzaba. Había dado consentimiento verbal para registrar su vehículo y había admitido haber fumado marihuana dos horas antes de conducir. Se encontraron hachís, aceite y marihuana dentro del coche 40 minutos después de que se hiciera público el video, dijo Henson en un mensaje de Instagram. Me gustaría disculparme públicamente con el oficial y el departamento de policía de Glendale. El trabajo de una madre no es fácil y tampoco lo es el de un oficial de policía. Henson, partidaria de la gente que defiende el trato ético a los animales, apareció desnuda en un anuncio de la campaña. Prefiero estar desnuda que usar pieles. En enero de 2011, se unió nuevamente a PETA para su campaña de 2013. Sé un ángel para los animales, donde Henson posó con el perro de su familia, el tío Willy. Los perros encadenados sufren día tras día, decía el anuncio. Tienen frío, hambre, sed, son vulnerables y están solos. Manténlos dentro, donde estarán seguros y cálidos. Henson posó desnuda para la edición de mayo de la revista Allure en 2012. En febrero de 2015, Henson apareció en un anuncio de la campaña No 8, en apoyo a la comunidad LGBT. A finales de 2017, adoptó una dieta vegana. El 13 de mayo de 2018, Henson se comprometió con el exjugador de la NFL, Kelvin Hayden. Reveló el fin de su compromiso durante el episodio del 19 de octubre de 2020 de The Breakfast Club. Henson es cristiana, y considera que actuar es una experiencia espiritual. Número 3. Jackie Chan, Jackie Chan, es un nombre que resuena en personas de todo el mundo. Déjenme contarles una historia fascinante. Jackie Chan nació el 7 de abril de 1954 en Hong Kong, China. Jackie comenzó su camino para convertirse en un ícono del cine y un favorito de los fanáticos de todo el mundo a través de su trabajo en el cine de Hong Kong. Comenzó como un humilde especialista, sin miedo superó sus límites y subió la escalera del éxito. Y finalmente emergió como un ícono global en el ámbito de las películas de acción. Su presencia carismática y sus emocionantes actuaciones han cautivado al público de todo el mundo, ganándose un lugar especial en sus corazones. Antes de su papel icónico en Karate Kid, Jackie Chan ya había alcanzado reconocimiento internacional por sus contribuciones al cine de Hong Kong. Ganó fama por su extraordinaria combinación de acrobacias, artes marciales y un ritmo cómico impecable que recuerda al legendario Tom Cruise. Tiene un verdadero talento para capturar sus propias escenas de riesgo y secuencias de acción en cámara. Sus películas, como El maestro borracho, Historia policial y Rumble in the Bronx, no solo mostraron sus extraordinarias habilidades, sino que también desempeñaron un papel importante en establecerlo como un verdadero ícono de las artes marciales. A la madura edad de 55 años, consiguió el papel icónico de Mr. Hanna en la querida película Karate Kid. Mr. Han es uno de los inquilinos de un apartamento de lujo en Beverly Hills, que también ofrece diversos servicios de reparación a los inquilinos. Tiene buenas habilidades de cerrajero y no es un hombre sin sabiduría y conciencia. Tras la muerte de sus familiares, se muestra un poco distante y le resulta difícil afrontar muchas cosas. Es experto en aliviar heridas y tiene conocimientos de medicina china antigua. En esa etapa, Jackie Chan aprovechó una amplia gama de experiencias y conocimientos de vida para encarnar plenamente el carácter de un mentor de artes marciales sagaz y disciplinado. La película se filmó y produjo en Beijing, China. Como se dijo anteriormente, le dio a Jackie Chan la oportunidad de mostrar con orgullo sus raíces chinas y presentarle a toda una nueva generación el fascinante mundo del Kung Fu. ¿Recuerdas la escena en la que el señor Han usó brillantemente la rutina de la chaqueta para entrenar a Dre? Curiosamente, esta adición inesperada no estaba incluida en el guión inicial, sino que surgió como una idea brillante de la mente creativa de Jackie Chan. Tras el éxito de Karate Kid, Jackie Chan se embarcó en un emocionante viaje para conquistar la industria cinematográfica mundial, cautivando a audiencias de todo el mundo. Con sus fascinantes actuaciones en una multitud de películas de acción llenas de adrenalina, se aventuró en el brillo y el glamour de Hollywood, uniendo fuerzas con directores y actores estimados en películas cautivadoras como Vanguard, Wild Aid y The Foreigner. Jackie tuvo la oportunidad de trabajar con Chris Tucker en Rush Hour, que resultó ser otro gran éxito de taquilla. La incomparable fusión de artes marciales y el impecable sentido del humor de Chan le granjearon el cariño de los fans de todo el mundo, consolidando su estatus como una verdadera luminaria en el mundo de la actuación. Además de su carrera como actor, se aventuró en el ámbito de la producción y la dirección, ampliando sus intereses artísticos. A mediados de los años 90, se había convertido en la estrella de películas de acción más querida del mundo. Luego, a principios de los años 2000, incluso participó en el desarrollo de un juego para PlayStation llamado Jackie Chan Stunemaster. Sabes que eres alguien importante cuando hay un juego entero dedicado a ti. Después de que las películas Rush Hour en 1998 y Shanghai Noon en 2002 se convirtieran en éxitos, Jackie Chan dejó su huella en Hollywood y nunca volvió atrás. Tuvo mucho éxito con películas como Tuxedo, The Medallion y La Vuelta al Mundo en 80 días, todas estrenadas entre 2000 y 2004. Jackie ha tenido una carrera realmente larga y ha participado en más de 150 películas. Por eso es una de las estrellas de cine más exitosas de la historia. Desde 2021, sus películas han recaudado la friolera de dos, dos 100 millones de dólares en China y otros 2.400 millones en Estados Unidos. Mil millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Además de sus películas, Jackie también ha explorado la música y el mundo académico. Ha dejado de actuar a medida que envejece, pero no hay duda de que se ha consolidado como uno de los mejores actores de todos los tiempos. Jackie Chan es súper famoso. Todo el mundo lo conoce. Número 2. Shi Jia Lu Con apenas 11 años, Shi Jia Lu asumió el papel de Lang en Asterisk Karate Kid Asterisk. Nacido en China, Lu llegó al mundo con una profunda pasión por las artes marciales, una afición que había florecido durante sus años de formación. Esta pasión por el arte marcial no es sorprendente, dado que muchos actores chinos de hoy tienen una conexión intrínseca con estas disciplinas. En Asterisk Karate Kid Asterisk, Lu dejó una marca significativa con su interpretación del personaje Lang a pesar de su breve tiempo en pantalla. Su actuación culminó en un enfrentamiento épico en la competencia final de karate, donde su golpe devastador a Dre, el personaje principal, se convirtió en un momento memorable del filme. La dirección del maestro Li, quien instruyó a Lang para que deshiciera las piernas de Dre, se ejecutó con precisión, demostrando la habilidad y disciplina que Lu aportó al papel. Tras su destacada participación en Asterisk Karate Kid Asterisk, Shi Jia Lu continuó su carrera con varias apariciones memorables en la pantalla. Fue parte de la producción china Asterisk Go Away, Mr. Tumor Asterisk, una película que le permitió mostrar su talento en un contexto completamente diferente. Su versatilidad como actor se consolidó aún más en las películas de acción Asterisk, Skip Trace Asterisk y Asterisk The Foreigner Asterisk, ambas protagonizadas por el icónico Jackie Chan. Su habilidad como especialista en estas películas fue tan impresionante que dejó una impresión duradera en Chan, quien es conocido por su propio dominio en artes marciales y cine de acción. Más allá de su carrera cinematográfica, Shi Jia Lu también ha demostrado una profunda pasión por la esgrima. Este fascinante pasatiempo no solo complementa su formación en artes marciales, sino que también sugiere la posibilidad de futuras exhibiciones destacadas en la disciplina. Con su dedicación y habilidad, Lu podría incluso hacer una aparición en los prestigiosos Juegos Olímpicos, añadiendo otra faceta a su ya impresionante currículum. En Asterisk Karate Kid Asterisk, el viaje de Dre a través de China toma un giro intrigante cuando conoce a Meijing, una encantadora joven que se convierte en su interés amoroso. Este encuentro no solo añade una capa adicional de emoción a la historia, sino que también enriquece la narrativa mientras Dre navega por los desafíos de su nuevo entorno. La interacción de Dre con Meijing sirve como un recordatorio de que, a pesar de los enfrentamientos y desafíos, las conexiones personales pueden desempeñar un papel crucial en el viaje de un individuo. Número 1. Wen Wen Han. Una talentosa actriz, bailarina y músico china dio vida al personaje de Meijing en la pantalla de manera impecable. Nació en agosto de 1995 y creció en China. Fue allí donde descubrió su amor por la actuación y las artes escénicas que darían forma a su futuro. Por otra parte, según las propias palabras de Wen Wen, sus verdaderas pasiones residían en el arte de la danza y las encantadoras melodías del violín, más que en el mundo de la interpretación. Sin embargo, el atractivo de la gran pantalla la atraía, y como todos sabemos, cuando la profesión de actor llama, hay que responder. Con su impresionante fluidez tanto en chino mandarín como en inglés, Wen Wen ya se había establecido como una estrella en ascenso en la industria de la actuación china antes de conseguir el icónico papel de Karate Kid. Engalanó la pantalla chica con su presencia en una serie de televisión que hizo su debut en 2007. Después de un tiempo, logró conseguir el papel en Karate Kid y lo arrasó por completo. Mei Jing y Dre eran una pareja adorable en la pantalla, que capturaba los corazones de todos los que la veían. Además de sus impresionantes habilidades interpretativas, Wen Wen ha tenido la oportunidad de mostrar sus otros talentos notables. Después de su papel en Karate Kid, Wen Wen pareció adoptar un enfoque más discreto, prefiriendo mantener un perfil bajo y evitar ser el centro de atención. Aunque tuvo dos papeles pequeños como actriz, lamentablemente ninguno de ellos recibió mucha publicidad. En un giro fascinante de los acontecimientos, se casó con Ken Chu, un talentoso artista taiwanés, en 2018. Parece que su vida está floreciendo en todos los sentidos. Sin embargo, decidió redirigir su atención hacia sus estudios, haciendo una pausa temporal en su carrera de actriz para continuar su formación. Realizó sus estudios superiores en la prestigiosa Universidad de California en Los Ángeles, sumergiéndose en el fascinante campo de la economía. Impresionante, ¿no? A pesar de dar un paso atrás en su carrera como actriz, Wen Wen Han nunca abandonó su amor por la música. Tras su participación en Asterisk Karate Kid Asterisk, Wen Wen dedicó su tiempo a perfeccionar sus habilidades con el violín, lo que le permitió convertirse en una artista destacada en el mundo de la música clásica. Su talento y dedicación la llevaron a ser miembro de varias orquestas prestigiosas, donde sus interpretaciones cautivaron tanto al público como a la crítica. En paralelo a su carrera musical, Han exploró el mundo del modelaje con un éxito sorprendente. Su estilo único y su carisma innato le permitieron destacar en el competitivo mundo de la moda. Sus apariciones en la pasarela y en campañas publicitarias para importantes marcas de moda y belleza no solo demostraron su versatilidad, sino que también la posicionaron como una codiciada embajadora de marca. La habilidad de Han para fusionar su elegancia y su presencia de cámara con su pasión por la moda la ha llevado a colaborar con numerosas empresas prestigiosas, consolidando su estatus en la industria. Como resultado de su éxito en ambos campos, Wen Wen Han ha logrado acumular un asombroso patrimonio neto de 13 millones de dólares. Esta impresionante cifra no solo refleja su talento y arduo trabajo, sino también su capacidad para aprovechar las oportunidades y diversificar su carrera. Su evolución de actriz a artista y modelo ejemplifica un trayecto de reinvención y éxito en múltiples facetas del entretenimiento. Gracias por ver el vídeo. Mantente atento para más información sobre cómo los talentos multifacéticos como el de Wen Wen Han continúan dejando su huella en el mundo del espectáculo y más allá.